hola a todos y bienvenidos a nuestra sección de flex tips en esta oportunidad vamos a resolver la pregunta cómo podemos cambiar las tasas de arriba o tasas de llegada según la hora del día esto quiere decir en este caso tenemos este ejemplo que tenemos tres horas del día 8 am 9 am y 10 am estos intervalos de hora para ellos se tenía un registro de datos por lo cual se hizo análisis de datos de entrada y se obtuvo que en el intervalo de 8 a 9 los datos se comportan de una forma exponencial 0 7 de 9 a 10 los datos se presentan un comportamiento con una distribución de probabilidad de tipo normal 5 2 y finalmente de 10 a 11 presentan una distribución de tipo triangular 0 5 2 entonces eso es lo que queremos hacer vamos a nuestro modelo y en nuestro objeto source o fuente recuerden que tenemos tres tipos de modo o estilos de llegada arriver style entonces tenemos el modo de tasas de arribo o tasas de llegada por programación o por secuenciación las tasas de arribo hacen referencia o trabajan en función del tiempo entre las llegadas en otras palabras pues es el tiempo que hay que esperar hasta que la próxima llegada del próximo elemento de flujo aparezca qué quiere decir esto en ejemplo vamos a colocar aquí un objeto que vamos a establecer nuestra conexión tipo a vamos a darle reset y ahora cuando oprimimos skip vemos que aparece nuestro primer flow item en este caso de referencia a la primera llegada de nuestro primer producto que ocurre en la hora 800 36 el siguiente producto el siguiente producto llega a las ocho y un minuto y nueve a m así sucesivamente es a eso acepta a eso hace referencia las tasas de llegada que ocurre en este caso tenemos una asignación por defecto de flexi que es de tipo exponencial con location 0 y un scale 10 es decir que cada en lo posible cada 10 segundos va a generar una llegada para ello entonces vamos a utilizar justamente la opción de interarrival time o tasas de llegada clic en nuestro pick list y vamos a utilizar la opción by time of day en esta pestaña vemos que nos generan las horas del día am y pm y allí podemos establecer la distribución de probabilidad para cada una de ellas en este caso por ejemplo a las 8 de la mañana tenemos que es de tipo exponencial 07 por lo tanto vamos a configurarlo damos clic en la mano con la hoja para poder editar parámetros nos vamos a las 8 de la mañana y colocamos en este caso exponencial 07 lo que he hecho simplemente es control C control B que puede pegar recordemos que en la siguiente tenemos un comportamiento de tipo normal 5 2 y este lo vamos a editar como entonces damos clic derecho seleccionamos justamente la celda en la que queremos trabajar explorar como código eliminamos y aquí vamos a colocar la distribución que tenemos como referencia desde tipo normal el valor de la media y luego la distribución estándar nos vamos a colocar un número semilla aplicar ok y por último tenemos la distribución de tipo triangular 0 5 2 para ello vamos a utilizar el mismo ajuste anterior vamos a editar parámetros y a las 10 de la mañana en la celda que es AM vamos a hacer clic derecho explorar como un código eliminamos y vamos a buscar la distribución de tipo triangular en ese caso pues entonces el valor mínimo es de 0 el valor máximo es de 5 y el valor que tiene la moda sería 2 aplicar y ok justamente en este caso ya tenemos para el comportamiento de 8 a 9 de 9 a 10 y de 10 a 11 como vamos a analizar eso entonces vamos a utilizar aquí por horas vamos a iniciar a las 8 de la mañana y quiero que finalice a las 9 de la mañana sería 3600 segundos aquí va a optar por este primer horario de las 8 de la mañana para hacer un poco más interactivo el modelo voy a colocar mi fuente en la parte superior voy a ir al módulo people prop esto no requieren no requieren ajustes de parámetros o demás simplemente es para un aspecto visual que quiero colocar acá y haga representación a una entrada en nuestro objeto source vamos a utilizar el flow item class vamos a cambiar lo que sea de forma hombre o persona y en nuestro queue vamos a utilizar las dimensiones vamos a ajustarlo y vamos a utilizar aquí el item placement que sea en este caso de tipo línea horizontal justamente vamos a probar entonces nuestro modelo reset botón skip y nos va creando la fila de espera de cada uno de nuestros flow item que en este caso están representados por personas siendo así en este caso por ejemplo que vamos a la primera hora que es de 8 a 9 las tasas de arriba o las llegadas se van a comportar pues con una forma de tipo exponencial con el anterior ajuste de tipo exponencial 07 ahora posteriormente stop reset quiero que verificar también si ese comportamiento es real o no para ello vamos a utilizar las variables de seguimiento que tenemos en flexin para poder conocer realmente si esa distribución de probabilidad se está aplicando en nuestro objeto source como realizamos esto vamos a nuestra pestaña toolbox clic en más estadísticas bracket variable o variable de seguimiento en la variable de seguimiento vamos a colocar el nombre tiempo entre llegadas vamos a utilizar que sea de series de tiempo esta opción state time tenemos diferentes de nivel acumulativa categórica y nivel sinético en este caso vamos a utilizar state time ese es un ejemplo para el cual podríamos utilizar series de tiempo después de crear la variable de seguimiento vamos a crear lo que serían unos triggers para nuestro source entonces nos posicionamos en nuestro objeto source en etiquetas clic en más y vamos a agregar una etiqueta de tipo variable de seguimiento vamos a denominarla como tiempo anterior y ahora vamos a crear los triggers o activadores bien conocidos on creation y on exit entonces ellos se van a activar cuando ocurre un evento y aquí es donde vamos a indicar cuál es el evento que queremos que pues justamente se vaya a crear entonces en la opción one creation vamos a utilizar clic en el más data y utilizamos la opción set tracker variable para variables de seguimiento clic en nuestro pick list y vamos a buscar la variable de seguimiento que tenemos justamente creada en el valor vamos a colocar aquí justamente en el pick list puede ser en esta esta primera esta última opción y eliminamos lo último o simplemente escribimos model time model punto time menos current tiempo anterior como ustedes pueden observar aparece aquí es la que tenemos asociado y en el trigger o activador on exit vamos a clic en más data set label vamos a cambiar aquí el item y que sea de tipo current para el objeto vamos a relacionar la etiqueta tiempo anterior y justamente eso lo vamos a cambiar el valor a model punto time posiblemente para poder constatar este comportamiento vamos a la variable de seguimiento que hemos creado doble clic y en el pin damos clic allí pin to new dashboard podemos utilizar histograma cerramos la variable de seguimiento justamente nos aparece nuestro gráfico de tipo histograma vamos a cambiar el nombre en este caso y aquí sería histograma tiempos de llegada vamos a darle en reset para que nos tome el nombre quiero que en la parte voy a minimizar la pestaña texto configuraciones y en la pestaña colores voy a utilizar aquí un color de tipo azul siendo así vamos a probar primero el comportamiento de nuestras tasas de arriba de la primera hora de 8 a 9 reset colocamos a correr nuestro modelo vamos a aumentar un poco la velocidad y en este caso vemos como el histograma tiene un comportamiento de tipo exponencial finaliza el comportamiento el modelo de una hora seleccionó mi gráfico voy a colocarle el ajuste del color seleccionó este color azul minimizo y justamente vemos en este caso cómo es la distribución de los tiempos entre llegadas en esta primera hora ahora vamos a verificar justamente cómo sería el comportamiento de las tasas de arriba en la siguiente hora entonces vamos a iniciar a las 9 de la mañana cambiamos el tiempo de inicio start time inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 10 de la mañana reset colocamos a correr y en este caso vemos cuando ya finalice la hora el comportamiento pues de nuestro histograma justamente presentó un comportamiento como la distribución de probabilidad de tipo normal tenemos un valor aquí mínimo y un valor máximo también y en este caso como podemos observar esta columna tiene una cuenta de 149 personas que generó o entradas que llegó que generó y están en un rango entre 4.22 y 5.28 ahora bien vamos a verificar por último la de la tercera hora reset iniciaría en tiempo de llegada inicia tiempo de inicio sería a las 10 de la mañana una hora 3.600 segundos y finaliza a las 11 am vamos a hacer clic en reset recordemos que la tercera debe tener un comportamiento de tipo triangular valor mínimo 0 valor máximo 5 y una moda de 2 siendo así reset colocar al correr nuestro modelo vemos que finalice el tiempo de una hora para poder analizar el comportamiento de nuestro histograma en este caso pues aquí ya tenemos que un límite por nuestro queue entonces vamos a darle stop reset y vamos a ampliarlo aquí solamente puede colocar 1000 vamos a colocar dos ceros más reset y colocar a correr en este caso para que no tenga limitantes y se generen todos los flow items que están representados por una persona vemos hasta que ya finalizamos el ciclo de simulación de una hora y en este caso pues tenemos nuestra distribución de probabilidad tipo triangular con los resultados y nuestro histograma justamente con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 5 en este caso 4.86 aproximamos a 5 vemos que los datos también se agrupan a los valores cercanos a 2 1.98 2.46 e incluso en esta parte 1.49 y 1.98 rangos 1.49 y 1.98 258 unidades por lo tanto estas tres columnas son los valores más cercanos a 2 justamente lo que nosotros esperábamos el comportamiento de nuestra última hora que era el de las 10 de la mañana con un tipo triangular 0 mínimo máximo 5 y una moda de 2 siendo así con esto podemos constatar que con esta variable seguimiento el comportamiento en cada hora se ajusta a las distribuciones de probabilidad que habíamos programado o parametrizado en nuestro objeto source recordemos para finalizar y recapitulando tenemos nuestro objeto source y en su actividad o atributo source utilizamos la opción by time of day que significa que podemos hacer ajustes en las tasas de arriba según horas del día como podemos hacer en este caso aplicado cambiamos a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana y le colocamos a cada uno de ellos un comportamiento o una distribución de probabilidad diferente listo con esto hemos finalizado no siendo más los esperamos en nuestro próximo flex tips muchas gracias